Hola que tal amigos, yo soy Alan de la tienda de Renis y Andas Tostepet Bueno pues en esta ocasión les vengo a presentar las nuevas memorias que nos acaban de llegar aquí a la tienda Por las cuales tienen por nombre piloto responsable, piloto avanzado y piloto profesional Por las cuales podrás obtener grandes beneficios ya sea descuentos, servicios, productos o asistencia de nosotros en dado caso de necesitar ayuda Bueno amigos para nosotros es un gusto presentarles las nuevas memorias que tenemos para ustedes Y a continuación les explicaré cuáles son los beneficios de cada una de ellas En primer lugar tenemos la membresía más básica llamada piloto responsable Con la cual obtendrás un fantástico descuento del 50% en todos los polarizados Ya sea polarizado convencional, ya sea polarizado anti asalto Y también lo que es nuestra nueva película inteligente con tecnología nanocerámica Y también lo que es el diagnóstico de alineación y balanceo para tu vehículo sin ningún costo Este servicio cuenta con una garantía por 6 meses En estos 6 meses se te va a hacer lo que es el servicio Y después vas a venir a lo que es una revisión Igual en esos 6 meses para verificar que todo esté bien en tu vehículo Y pues bueno ese es uno de los grandes beneficios que trae esta membresía De ahí nos vamos también con lo que es el beneficio de descuentos únicos en accesorios Para tu camioneta, para tu pick-up Ya sea tumbaburros, cantoneras, estribos, luces LED y rines Igual recuerda que tenemos accesorios tanto como para pick-up como para vehículos Así es amigos Y bueno después de ahí nos saltamos a la segunda membresía Que es la membresía de piloto avanzado Con la cual adicional a todos los beneficios anteriores Pues podrás obtener lo que es el beneficio de ayuda auxiliar En caso de sufrir algún inconveniente con las llantas de tu vehículo Ya sea que lleguen a ponchar Llegas a tener un percance Que llega a reventar pues la llanta Pues nosotros estamos a brindar lo que es la ayuda auxiliar Llevándote hasta aquí las herramientas y el repuesto Para hacer el cambio de la llanta sin ningún costo Solo aplican lo que es en la zona metropolitana de tus CP Y ya por último contamos con la membresía más completa Que es la membresía de piloto profesional Con esta membresía podrás obtener todos los beneficios ya antes dichos Igual adicional a esto te vamos a dar lo que es el nitrógeno para tus llantas El llenado de nitrógeno totalmente gratis para tus llantas Y lo que es un paquete de seguridad Que es un kit de birlos o tuercas de seguridad para tu vehículo Así que ya saben adquieran su membresía visitándonos en nuestra tienda física Para mayor información pueden consultarnos ya sea llamando vía telefónica O mandándonos un mensaje de whatsapp a nuestros números telefónicos Bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales amigos Así que ya saben amigos Visítenos, adquieran sus membresías que mayor se ajusten a sus necesidades Yo soy Alan de Renes y Andas Ucefet Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!